Hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica, entonces vamos a continuar con la clase, con lo que estábamos viendo en la clase anterior, voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado en la clase anterior? Estábamos viendo lo que eran los sistemas de referencia acelerados, y en este caso, en este caso en particular, lo que estábamos, nos habíamos quedado viendo, y por qué esto no desaparece ahora. Vale, supongo que esto se quedó pegado ahí. Ahora vamos a parar, compartir pantalla y vamos a volver a compartir pantalla. Ya, no importa, eso que se quede ahí y listo. Bien, entonces, lo que habíamos visto en la clase anterior, vamos a hacer un resumen súper rápido. ¿Por qué no desapareces? Bueno, ya está lo mismo. Entonces, lo que habíamos visto en la clase anterior era que cuando tenemos un marco de referencia acelerado, en general, lo podemos componer como combinaciones de distintos marcos de referencia. En el sentido de que, si tenemos un marco de referencia inercial, que quiere decir que sus ejes son estáticos en el tiempo, su base vectorial es estática, vamos a poder describir el movimiento con respecto, o sea, usando como base el marco de referencia inicial, vamos a poder definir otro marco de referencia inercial, o sea, otro marco de referencia acelerado, pero con orientación constante, es decir, sin la habilidad de estar rotando, o sea, simplemente un marco de referencia acelerado, pero que está en modo de traslación, y sobre ese vamos a poder montar un marco de referencia que rota, rotando, de tal manera que tenemos todos los distintos casos. Entonces, en ambos casos, todo se compone en términos de suma vectorial, que es una de las claves de esta primera parte del curso. Que tenemos que un mismo vector, en este caso el vector apuntando hasta ese punto rojo que está ahí, lo podemos descomponer ya sea en la base vectorial inercial, y ese vector va a poder también ser equivalente en la descripción en términos de la base rotante, que es con respecto a este que está en el B, a ese mismo punto que está acá arriba. Entonces, para poder partir de la descripción de vectores, lo que hicimos en las clases anteriores fue hacer la descripción en términos de las primeras derivadas en el marco de referencia inercial, lo cual va a incluir el hecho de que el marco de referencia rotante está girando con un cierto vector instantáneo de velocidad angular, el omega, y a su vez cuando estudiamos las segundas derivadas en función del tiempo, lo que obtenemos es que nuestro marco de referencia, o nuestro, cómo se relacionan los dos marcos de referencia para describir el movimiento de un objeto, del punto rojo, vamos a tener que incluir ya sea la aceleración angular instantánea, que lleva el marco de referencia rotante, y también vamos a incluir, necesitamos saber, o en nuestro caso vamos a poder conocer, cómo se perciben los movimientos de cinemática en el marco de referencia del cuerpo, o sea, cómo percibimos lo que es la aceleración, mientras el observador está amarrado al marco de referencia rotante, cómo percibimos la aceleración de un objeto, o cómo percibimos la velocidad de ese objeto, mientras estamos en el marco de referencia que rota, porque sabemos que para los marcos de referencia iniciales, la física la entendemos súper bien, pero para los marcos de referencia acelerados no, ya que van a existir efectos solamente producidos por el hecho de que nuestros marcos de referencia son rotantes. Muy bien, entonces, cuando estuvimos construyendo la cinemática de los objetos en estos marcos de referencia rotantes, o no inerciales, uno de los puntos más importantes es entender que la cinemática en cierto aspecto es consecuencia de la dinámica, o sea, es consecuencia del hecho de que existen fuerzas y esas fuerzas afectan al movimiento de los cuerpos. Esa es la gran diferencia cuando uno ve la cinemática, no sabe la existencia de fuerzas, pero cuando introduce la fuerza y las leyes de Newton, lo que está introduciendo son los agentes que son los productores del movimiento, que está descrito por la cinemática. Entonces, lo que sí sabíamos, o lo que postula Newton en sus tres leyes, es el hecho de que, o en este caso la segunda ley, es el hecho de que el actuar de las fuerzas externas se manifiesta como la masa por la aceleración, o el cambio de momento en función del tiempo, pero se va a ver de esa manera solo en los marcos de referencia inerciales. Si estamos en un marco de referencia no inercial, esta forma de la ley de Newton no es válida. Y de hecho eso es lo que deducimos en términos de lo que las clases anteriores, era entender lo que es la aceleración y la velocidad en un marco de referencia acelerado. De tal manera que lo que nosotros conocemos como aceleración en el marco de referencia inercial, lo que conocemos como aceleración en el marco de referencia inercial, corresponde en nuestro caso a una expresión que toma en cuenta todos los términos relacionados con cómo el marco de referencia acelerado se traslada, en el sentido que pusimos primero un marco de referencia que no cambia orientación, pero se mueve aceleradamente, y cómo ese marco de referencia además rota con respecto al eje, al origen común que tiene el marco de referencia que se traslada aceleradamente. De esa manera, lo que nosotros pensamos que es la ley de Newton, M igual, o sea F igual M por A, en este caso van a existir de nuevo muchas contribuciones que vienen del hecho de que los otros marcos de referencia son marcos de referencia no rotantes. Entonces, bueno, uno de los puntos más importantes, y que esto era como el punto cúlmine que llamó a la clase anterior, es el hecho de que para alguien en el marco de referencia rotante, en el marco de referencia no inercial, ni siquiera rotante, no inercial, ese observador va a percibir el movimiento de un objeto, o sea, para él la ley de Newton, que sería simplemente la masa por la aceleración, lo va a percibir como una combinación de distintos agentes, las fuerzas externas, que son las que generan el movimiento, pero además van a aparecer fuerzas ficticias debido al que el marco de referencia es acelerado. O sea, va a existir primero la aceleración en modo traslación del marco de referencia, y después los términos asociados con la rotación de los cuales identificamos lo que conocemos como fuerza de Coriolis, y también los términos acelerados que corresponderían a la aceleración centrífuga y a la aceleración tangencial por el solo hecho de que un objeto se encuentra rotando con el marco de referencia, junto al marco de referencia del cuerpo en este caso. Entonces, esto es una de las cosas más importantes que tenemos en el momento, ya que, como lo estábamos comentando antes, por suerte el planeta Tierra tiene una velocidad angular relativamente pequeña, no estamos acelerando angularmente tampoco, o no en el sentido de que lo podemos percibir a escala humana, el movimiento que tiene en torno a la órbita del Sol, ahí se lo puedo mostrar, se cancela, ya que estamos en caída libre, con respecto al Sol, se cancelan muchos de los términos, y el hecho de que sea una velocidad angular pequeña para los efectos del día a día, los términos Coriolis no son tan importantes. Entonces, por suerte, todas esas coincidencias ocurrieron, o por lo menos existen a nivel del planeta Tierra, en los cuales Newton pudo desarrollar lo que es su segunda ley, asumiendo de que estábamos en un contexto aproximadamente inercial, donde F igual a M por A. Si no, F igual a M por A, no hubiera por nada sido el contexto donde Newton se hubiera dado cuenta de que las fuerzas eran los únicos agentes de movimiento. Esto es súper importante, también por el hecho que, si se acuerdan, cuando uno hace mecánica no a este nivel de marcos de referencia acelerados, uno asume, por ejemplo, que los términos o las fuerzas que dependen de la velocidad son términos no conservativos, que por ejemplo la fuerza de roce viscoso, roce con el aire o roce con un fluido, son proporcionadas a la velocidad o a la velocidad al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, aquí están apareciendo términos que dependen de las velocidades, bueno, en este caso de la velocidad angular, es lo mismo, pero uno podría interpretar que en un marco acelerado uno va a tener problemas de no conservación de la energía, por el solo hecho de que va a tener fuerzas que dependen de la velocidad del objeto, fuerzas ficticias que dependen de la velocidad del objeto. Pero aquí nos damos cuenta, por otro lado, que aunque esto dependa de la velocidad, está siendo un productor cruz con una velocidad angular. Y alguien, si se acuerda de electromagnetismo, cuando tenemos un campo magnético, la fuerza de vida a un campo magnético era básicamente la carga eléctrica por la velocidad cruz B. O sea, si lo quieran ver de otra forma, menos QB cruz B. Lo cual, esto en nuestro contexto lo podríamos interpretar como una suerte de velocidad angular. O sea, desde el punto de vista netamente aquí del campo magnético, esto tendría la misma particularidad que una partícula moviéndose en un campo magnético. Lo que está relacionado, o más adelante van a poder ver, en el primer problema del FETER de este capítulo, habla sobre la frecuencia del árbol, que también está relacionado con este tipo de marco de referencia acelerado. De hecho, el hecho de que el campo magnético, si uno se va a un marco de referencia donde la partícula está quieta, lo observa como un campo eléctrico, aunque en el otro contexto están las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz, es un contexto similar. Para seguirme invirtiendo, el IN y el BODY, ¿qué hacen referencia? El IN hace referencia al marco de referencia que es estático, que no cambia en el tiempo, inercial. Que estás parado sobre el objeto. Estás parado en el sobre, estás clavado al objeto. Ni siquiera parado. El MD de 0 pima sobre 0, ¿estamos refiriendo? No estamos refiriendo a él, sino estamos refiriendo a él. O sea, estamos refiriendo al eje que se está moviendo con cierta aceleración. Viendo desde el punto de vista desde el que está inercial. Sí, pero el punto es que los dos marcos, las dos bases vectoriales tienen la misma orientación. Y como vimos, por lo menos en mecánica, las aceleraciones son absolutas. O sea, la aceleración que yo veo de aquí para allá, si yo lo describo en el otro marco de referencia, el que está también moviéndose, se describe de la misma forma. Mientras cuando tiene rotación, ahí ya no aplica lo que estamos diciendo porque ya no son marcos de referencia inerciales en traslación. Entonces, cuando se refiere al body es cuando se está refiriendo a que estos dos están observando uno y este de acá. ¿No? No, el body es qué es lo que observa el marco de referencia rotante. Los dos están observando un punto. Ya, entonces, está este inercial, este inercial, y después está este otro que es el que está girando para todo el lado y ese rotante. Claro. Imagínate, sobre la silla, tú tienes tu marco de referencia donde tienes tu vector unitario hacia donde apunta tu nariz y quieres ver el movimiento de la botella y te pone a girar en la silla. Eso sería la aceleración body. Tú estás moviendo la cabeza, no tienes que mover tu cabeza porque tu marco está pegado, imagínate que tiene el cuello rígido. Claro. El R sería ese, y como lo tengo que describir con respecto a mi marco de referencia, cada vez que yo voy girando tengo que actualizar lo que serían las componentes de mi base de vector. Ese sería el marco de referencia body. No, pero muy trauré. Estás agregando otras fuerzas que... Cambió el problema. Claro. Entonces, el punto que aquí ya tenemos todos los agentes necesarios para poder describir cualquier problema o por lo menos los problemas que vamos a describir ahora en el marco de referencia de nuestro... Se puede complicar. Por eso digo, por suerte que la Tierra se mueve a una velocidad angular pequeña para los efectos día a día porque si quisieras moverte, si fuera más rápido, caminar sería ya un problema. Caminaría siempre yéndote para un lado. Claro, caminamos allá. Tendrías que andar caminando en contra del... ¿Cómo? Tendría un pie más fuerte que... Claro. Si es que camina hacia el norte o hacia el sur porque sería... Se tiene que caminar de distinta manera. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora que van a ser... La base va a ser lo que vamos a ver ahora, el movimiento sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿cómo descomponemos el problema? Vamos a tener un marco de referencia inercial que lo vamos a fijar en el Sol. Ya que el objeto donde básicamente el centro de masa del sistema solar se encuentra. Sobre el Sol, vamos a fijar un marco de referencia inercial. Quiere decir que un marco de referencia que no va a cambiar de orientación en función del tiempo. Ahora, ¿qué significa que el marco de referencia no cambia en función del tiempo? Significa que está apuntando hacia un punto en específico. Si lo queremos ver. Entonces, nuestro marco de referencia inercial va a estar orientado con el Sol. O sea, el marco de referencia va a tener el origen en el Sol y la orientación de nuestra base vectorial va a estar orientada manteniendo una dirección constante que en este caso lo vamos a poder apuntar por ejemplo con las estrellas. Apuntando donde los vectores unitarios, el vector catongo va a estar apuntando a la estrella polar y este otro no se va a Orión. Objetos que del punto de vista de las escalas de tiempo que vamos a estar analizando son objetos que son estáticos y que por lo tanto se podrían comportar manteniendo la orientación de nuestro marco de referencia ya que como sabemos el Sol también rota entonces no podríamos fijar no podríamos poner un marco de referencia rotante con el Sol porque eso ya no sería un marco de referencia inercial. Entonces lo vamos a poner inercial en el sentido que va a estar en el centro de masa del sistema solar y aparte mantiene orientación de tal manera que nuestros vectorios unitarios siempre apuntan hacia las mismas o grupos de estrellas. Sin empezar a moverse. Ahora, sobre el marco de referencia del Sol podemos definir lo que va a ser nuestro marco de referencia estático sobre la Tierra que también va a tener la misma orientación en cuanto a las estrellas que el del Sol. Y sobre ese marco de referencia vamos a poner el marco de referencia rotante que es el que va a estar girando de la misma manera que gira la Tierra debido a su rotación propia que tiene ella. De tal manera que como ya lo habíamos visto antes o anticipado el movimiento que vamos a escribir sobre la superficie de la Tierra va a estar descompuesto básicamente en tres marcos de referencia. El inercial el marco de referencia que no rota pero es acelerado porque se encuentra en una órbita en torno al Sol ¿angularmente? Bueno No, se está trasladando aceleradamente se está trasladando angularmente aceleradamente. No cambia de orientación pero sí está girando en torno al Sol. Eso es importante que se traslada pero no rota. O sea, es así. Exacto. Siempre apunta a las mismas estrellas. Siempre un vector que apunta a la estrella polar se va a mantener apuntando a la estrella polar no importa en qué punto de la órbita se encuentre. Y el otro vector el J-Tongo va a estar apuntando al centro galáctico. Entonces siempre va a estar así girando de una manera sin cambiar de orientación. Mientras la Tierra por otro lado va a tener su propio marco de referencia que es el que gira donde no sepa. El vector K-Tongo va a estar apuntando al polo norte y el vector X-Tongo va a estar apuntando a Quito y el otro va a estar apuntando a la Meca por decirlo de alguna manera. Y ese va a estar a medida que pasa el día va cambiando su orientación con respecto al que está fijado en las estrellas. Entonces ahí tenemos la composición de tres marcos de referencia para poder describir una manzanita que va a estar ahí encima de la Tierra que va a estar cayendo se va a estar moviendo etcétera, etcétera. y cómo se percibe eso desde el marco de referencia que estamos nosotros encima de la Tierra. Para que vean que el caso de que Newton sacara su segunda ley y su primera y tercera igual le tiene mérito ya que estamos del punto de vista técnico del punto de vista haciéndolo con todos los detalles nunca uno obtiene las leyes de Newton o podría haber medido las leyes de Newton de la manera como es la octubre. Entonces partamos primero con el movimiento de la Tierra del marco no rotante con respecto al Sol. Entonces en este caso no es tan complicado ya que simplemente un movimiento vamos a asumir que la Tierra se mueve en una órbita circular primera aproximación donde el Sol se encuentra en el centro y de tal manera que el radio de la órbita va a ser siempre constante no se alarga ni se corta no tiene perihelio ni afelio. De tal manera que el vector posición del vector Sol-Tierra va a tener un radio constante y lo vamos a poder descomponer en su componente y-tongo 0 o y-j-tongo 0 donde el k-tongo va a ser con respecto a cómo está orbitando la Tierra de tal manera una función cénico 0 que va a depender de la velocidad angular que tiene la órbita de la Tierra con respecto al Sol. Ahora la velocidad la velocidad del 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 marco de referencia no rotante acelerado ya lo sabemos porque es suma vectorial va a depender del vector velocidad angular producto cruz el vector distancia entre la Tierra y el Sol y la aceleración es básicamente la segunda derivada que es omega cruz omega cruz r que está relacionado básicamente con el hecho de que vamos a considerar que la Tierra no está acelerando se mantiene a una misma velocidad angular constante otra aproximación más que vamos a hacer otra suposición lo bueno es que esta velocidad angular esta velocidad angular que tenemos acá o sea esta aceleración perdón del vector posición de la Tierra va a estar definido en gran parte por la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre la Tierra de tal manera que la segunda la aceleración es básicamente g por m del Sol partido por la distancia al cuadrado por el vector unitario entre el Sol y la Tierra con un signo menos estamos simplemente ahora ni siquiera nos hemos metido en la Tierra simplemente estamos viendo el caso que tenemos un objeto puntual rotando con respecto al Sol aquí tenemos el Sol aquí tenemos la Tierra bien cosa importante cosa importante la distancia entre el Sol y la Tierra son 10 a la 11 metros una unidad astronómica y la velocidad angular de la Tierra de la órbita de la Tierra es básicamente top pi partido por 365.26 días que está relacionado con la velocidad orbital de qué estilo puede ser porque uno puede tener varios tipos de velocidades de tipos de órbita cuando define que cumple un periodo de una órbita cuando tiene el mismo punto de energía cuando vuelve al punto de origen cuando da dos puntos de estar pero ¿qué pasa si esa órbita está moviéndose también? ¿cuándo defines que volviste a dar una vuelta? entonces van a existir distintos tipos de en especial porque cuando decimos que básicamente dos pi partido por un año la definición de años son distintas tiene el año sideral tiene el año no me acuerdo cómo se llama el otro año pero hay otras definiciones de años los años astronómicos pero aquí no estamos centrando que estamos en un marco de referencia inercial nuestro marco de referencia inercial apunta a estar fijado con las estrellas y por lo tanto cuando damos una vuelta tenemos que volver a la misma configuración que teníamos al inicio entonces esto va a ser el año sideral porque está fijado con las estrellas porque tenemos que dar la vuelta pero con respecto a nuestro marco de referencia inercial si estamos apuntando al año pero apuntando siempre al sol estamos rotando con el sol entonces de ahí no nos sirve bueno eso es importante saber entonces dos pi partido por trescientos y cinco días multiplican transforman los días a segundos y les va a dar una cantidad que es como del orden de día a la menos once radianes por partido por segundo que es relativamente chico el otro efecto que tenemos que considerar el hecho que la tierra rota con respecto bueno rota sobre sí misma tiene su propio movimiento de rotación y en este caso la velocidad angular de la tierra va a ser dos pi partido por veintitrés punto noventa y tres horas que de nuevo entramos al punto de que nosotros no consideramos que un día son veinticuatro horas en este caso porque nos tenemos que centrar en lo que es el día sideral cuando la tierra vuelve a estar en la misma cuanto el marco de referencia de la tierra vuelve a estar en la misma configuración que apuntas a la misma estrella entonces porque si usáramos veinticuatro horas significaría que el sol vuelva a la misma posición y el sol no nos sirve como punto de referencia porque porque nosotros aparte de estar girando nos estamos trasladando entonces aquí hay un solamente para que lo visualicen aquí hay un video chiquitito que encontré para ilustrar eso que es bastante práctico que simplemente porque muestra la diferencia entre el día sideral y el día solar vamos a ver no se han acordado a ver que pasa ahí está entonces bueno con esta resolución súper mala que tiene el video pero pueden ver que cuando la tierra da una rotación lo que nosotros llamamos día solar y día sideral son distintos ya que nosotros estamos buscando volver a la misma configuración de estrellas mientras que el día solar tiene un poquito más debido a que la tierra se traslada rota aparte de la rotación propia de la tierra tiene el hecho de que la tierra se está moviendo en su órbita entonces no nos sirve dividir por el día solar porque tenemos que dividir por el día sideral eso está relacionado también con el hecho de que el vector velocidad angular de la tierra y el vector velocidad angular de la órbita no están alineados lo que en nuestro caso vamos a suponer que si están alineados si no nos quedamos en un caos ya entonces punto importante que la velocidad angular de rotación de la tierra son dos pi partido por un día sideral no dos pi partido por un día solar no es partido por 24 sino que por 23.93 ya es importante ahora bien el mismo hecho que la tierra se esté trasladando y rotando va a implicar que con respecto al marco de referencia del sol va a haber una composición de la velocidad angular de la órbita más la velocidad angular de rotación lo que lo transformaría en nuestras días solares y órbitas solares entonces básicamente la velocidad angular con la que nos movemos para el sol es una combinación de ambos de hecho como aquí estamos suponiendo que las dos velocidades los dos vectores velocidad angular apuntan hacia la misma dirección implica que la velocidad angular total visto desde el sol es la combinación de lo de la rotación más la lo de la órbita más lo de la rotación propia de la tierra lo bueno es que la velocidad angular del sol entre el sol y la tierra o sea del marco de referencia acelerado es súper grande en comparación al del día a día y en tal manera que básicamente esta cantidad es básicamente muy similar a omega e ¿cómo se pueden sumar? porque tengo una cosa que va así y después tengo una cosa que estás girando y si la veo desde el punto de vista de una cosa para acá con respecto a este es como que se uscrito y después se me arresta entonces tú ves que tú ves que una persona se va a mover un poco para acá con respecto al sol y después la tierra se va a mover un poco para acá y eso me da un boost pequeñito pero sería lo mismo que cuando estés para acá me quito un poco no lo doy claro porque va a tener la composición de los dos de los dos efectos ah no pero lo estaba viendo después me dije nada o sea claro formalmente tú tienes que la órbita de la tierra no está alineada con la rotación entonces tú tienes una cosa así mientras estamos viendo así entonces ahí la composición un poquito más complicada es que simplemente ponerlo todo alineado al mismo eje bueno entonces ya tenemos varias suposiciones que hemos hecho primero que que la tierra que el sol que la tierra tiene una órbita completamente circular en torno al sol que los vectores velocidad angular están orientados hacia la misma dirección vertical en catongo y que no existen aceleraciones angulares por lo tanto en esta escala de tiempo nosotros no nos vamos a estar preocupando de la precesión de la tierra ni cómo cambia ni cuando tenemos una era glacial ni nada por el estilo porque esos son de miles de años y aquí vamos a ver problemas que pueden ocurrir en segundos entonces de ese punto de vista no lo vamos a incluir si lo quieren incluir échale para adelante bueno entonces finalmente ya con puesto todo eso en el mismo en el mismo saco vamos finalmente a describir lo que serían las leyes de Newton o el movimiento de un objeto debido a las fuerzas que existen sobre la tierra entonces para este caso tendríamos que nuestra ecuación para alguien que esté sobre la tierra en Antofagasta vería que un cuerpo se ve acelerado va a estar afectado por lo que serían las fuerzas externas por ejemplo que yo empuje un objeto o la fuerza de gravedad que lo hace caer tenemos que quitar el término que está relacionado a su vamos a ver acá que sería cómo se ve la aceleración entre marcos de referencia no rotantes el inercial y el acelerado no rotante que sería básicamente la aceleración de la órbita de la tierra de la tierra con respecto al sol el término de Coriolis que esto es propio de estar parado sobre la tierra y después el término asociado al que la tierra se encuentra girando simplemente por estar quieto no estamos moviendo girando de forma quieta entonces las fuerzas externas que actúan sobre cualquier cuerpo que esté sobre la tierra primero que nada este R va a ser el R apuntando sobre un objeto que esté en la tierra o sea por eso esto se complica relativamente rápido imagínense que yo tengo la tierra yo tengo la tierra aquí y aquí vamos a tener desde el sol viene el vector RSE y desde el centro vamos a tener un objeto con un vector R ahí está el objetivo mientras por un lado aquí vamos a tener el marco de referencia inercial quieto compuesto por y tongo cero j tongo cero k tongo cero y por otro lado vamos a tener el marco de referencia rotante que a medida que pasa la hora va a estar va a estar rotando esta cosa siempre está con la internet inestable espero que el video no se vaya sin el cero perdón el cero cero y el k el único que va a ser coincidente porque estamos fijando que la velocidad angular de la tierra está en el eje k tongo que igual al otro eje el único que no está cambiando acá ya para que quede todo claro entonces vamos a ver el movimiento de ese cuerpo que está sobre la superficie terrestre entonces ya vimos las distintas fuerzas y como fuerzas externas al estar sobre un planeta que está afectado por la gravedad vamos a tener distintas fuerzas primero una vez va a ser la fuerza que ejerce la fuerza de gravedad que ejerce el sol sobre nuestro objeto de masa m que va a estar dado por la distancia que tiene el objeto al sol en este caso sería el vector que viene desde el sol hasta ese punto el vector que sería r c más nuestro vector chiquitito que nos está diciendo que la fuerza de gravedad del sol básicamente va a ser gm gms la masa del sol por la masa de nuestro objeto chiquitito por la distancia por el vector de distancia partido por r cubo en este caso para no tener el vector unitario arriba por eso aparece r cubo por otro lado tenemos la fuerza de gravedad la gravedad que ejerce la tierra sobre el objeto que está parado sobre su superficie o sea la hormiga que está acá arriba aparte de sentir el efecto del sol siente el efecto de la fuerza de gravedad de la tierra por suerte el de la tierra es más sencillo porque simplemente depende del mismo vector distancia desde el centro de la tierra donde se encuentra la hormiga dividido por r cubo en este caso y después tenemos todas las fuerzas que son externas aparte de la gravedad un resorte una tensión de una cuerda alguien pegándole un empujón a algo o la fuerza normal del suelo actuando sobre el cuerpo o sea el control remoto que dejo acá encima tiene la fuerza normal aparte de la fuerza de gravedad de la tierra y aparte de la fuerza de gravedad que está creciendo el sol sobre este cuerpo ya me la respondió pero para que a mí la de no la parte del buey con la otra parte de derecha cuál es el respecto acá sé que una tiene que ver la de Corioli tiene que ver porque el marco de la referencia está girando y la otra porque la tierra está girando cuál es cuál este es el que significa que la tierra está girando esa la tierra está girando porque sí y el otro de Corioli es porque el marco de referencia que tenemos apoyado la tierra está girando o sea imagínate que si tú te quedas quieto el término de Corioli no desaparece pero este sigue si tenemos un marco de referencia que la está girando desaparece Corioli desaparece Corioli pero el tierra eso ya bueno entonces como fuerzas externas si se dan cuenta ya tenemos tres términos las que son externas distintas a la gravedad y las que son de la gravedad de los efectos de los cuerpos que mayormente implican en este caso la fuerza del sol la gravedad del sol la fuerza de gravedad de la tierra y si estuviéramos considerando por ejemplo una masa de agua tendríamos que incluir también la fuerza de gravedad de la luna ya que afecta como marea o sea en este caso para la hormiga la luna vamos a asumir de que no es importante para el cálculo entonces gracias de nuevo al hecho de que la distancia entre el sol y la tierra es mucho mayor que la distancia entre el centro de la tierra y la superficie de la tierra los términos que están relacionados a la fuerza de gravedad del objeto más la fuerza de gravedad más el término de aceleración de nuestro marco de referencia perdón este que está acá si se acuerdan vamos a hacer el cálculo súper rápido porque para que lo verifiquen de forma muy directa perdón entonces teníamos que el término este que está acá es fuerza fuerza externa menos MR2 entonces tenemos fuerza externa menos MR2 puntos sol tierra en el marco de referencia inicial este término que está acá si se acuerdan era menos MR2 por básicamente R de la tierra al cubo por R de la tierra bueno ese San Earth y acá tenemos un signo menos también y aquí tenemos la fuerza externa que uno de los términos que estaba aquí era menos G M San M R San E menos R y abajo tenían lo mismo pero ese con un menos al cubo entonces el hecho de que R sea muy pequeño en módulo AR hace que este término con este término sean virtualmente iguales cancelando el efecto del sol en nuestro caso o sea la fuerza gradedad del sol no nos afecta debido a que la distancia de la tierra la distancia entre la superficie de la tierra al centro de la tierra es muy pequeña en comparación a la distancia del sol a la tierra entonces básicamente esas dos fuerzas siempre están canceladas y en parte el hecho de que la tierra está en caída libre con respecto al sol que hace que no nos sentamos ese efecto tampoco nos sentamos que cada vez que sale el sol nos sentimos atraídos hacia allá y queramos salir pero claro si consideramos a las masas de agua esas pequeñas cantidades si van es importante porque ya la masa de agua se distribuye sobre toda la superficie del planeta y aparte se mueven de otra manera aquí estamos considerando objetos compactos ya entonces logrando eso nuestra ecuación que define el movimiento debido a fuerzas externas quitando la gravedad o sea extrayendo aquí solamente la fuerza externa parametrizada por el f vector sobre la tierra es esto que está acá y con esta ecuación ustedes pueden definir modelar cualquier movimiento de cualquier objeto sobre la superficie de la tierra en las suposiciones que hicimos que la tierra no acelera angularmente no acelera en el sentido que no va más rápido y tampoco estamos considerando la aceleración angular que genera la precesión de la velocidad angular o sea no es que la tierra empiece a acelerar angularmente pero si cambia el eje de velocidad angular la dirección está habiendo una aceleración angular que cambia ese vector entonces estamos considerando escalas de tiempo donde ese efecto no es importante y lo mismo con la órbita de la tierra una órbita circular una órbita elíptica y que la tierra y que los otros planetas tampoco están afectando la órbita etcétera etcétera todas esas aproximaciones esta sería la ecuación que nos dice cómo modelar todo el problema muy bien entonces caso el caso más simple que sería el caso que quizá en un problema más de física de un curso de física más 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 simple sería el describir el equilibrio estático de un objeto que está parado sobre una balanza para medir su peso medir su masa con lo que usamos usualmente para medir el peso de una persona o de cuando compramos papa en la feria entonces en este caso que ahora sabemos que no es simplemente que la fuerza de gravedad se contrarreste con la normal sino que existe una contribución debido a que la tierra está girando que uno podría pensar que la fuerza es centrípeta pero si nosotros nos estamos moviendo con el marco de referencia de la tierra no nos damos cuenta de la fuerza centrípeta de alguien que esté afuera se daría cuenta de que la manzana con la balanza que está aquí está girando y por lo tanto me gustaría salir de escapada si es que no existiera la fuerza de gravedad entonces tenemos que considerar que en el caso de equilibrio estático que quiere decir que nuestro objeto no se mueve en el marco de referencia de la tierra va a implicar que tiene aceleración cero y que tiene velocidad cero ya que se encuentra clavado en un punto del espacio con respecto a la tierra entonces si hacemos la ecuación de acá reemplazamos lo que tenemos que reemplazar este término es cero este término es cero nos vamos a dar cuenta que la suma de fuerzas que es nuestra fuerza externa menos la fuerza de gravedad que ejerce la tierra sobre la manzana menos el término asociado que la tierra rota tienen que ser igual a cero y por lo tanto lo que aquí tenemos como F equivaldría a lo que sería la fuerza normal la fuerza normal que ejerce la mesa que sostiene esta taza tiene que contrarrestar el efecto combinado de la fuerza de gravedad que ejerce la tierra sobre la taza atrayéndola y el efecto de la fuerza de debido a que la manzana o sea que la tierra está girando en principio eso les va a dar una noción de no de lo importante que es la expresión porque ya sabemos que eso casi se desprecia para nuestro caso pero sí que vamos a poder definir lo que sería una aceleración de gravedad efectiva o una aceleración de gravedad neta que incluye esos efectos el efecto de la gravedad propiamente tal el 9.81 que usualmente asumimos tiene una componente que es que depende radialmente con respecto a la tierra o sea vertical en nuestro caso que estamos sobre la tierra vertical hacia arriba y un término que está asociado al omega cruz omega cruz r que si omega apunta en la dirección del polo norte o sea hacia del eje del polo norte hacia allá este término con este término nos va a dar primero una contribución en tetatongo por pronunciarlo así en cilíndricas mientras que con el otro omega nos va a dar otra contribución de nuevo en r entonces nos da dos contribuciones en r la contribución de la tierra que nos atrae hacia abajo hacia el centro de la tierra y por otro lado el omega cruz omega cruz r que es un término que también nos va a tirar hacia afuera de la tierra debido a que es un término de fuerza centrifugal entonces lo que nosotros conocemos como aceleración de gravedad que comúnmente le llamamos 9.81 metro parque por segundo cuadrado es una combinación de ambos efectos si tuviéramos un planeta que rota más rápido en el 9.81 no sería el valor a pesar de que tuviéramos la misma masa la tierra tuviera la misma masa dime mi drama es la volta de la situación universal y que no no es simplemente ya con eso da el 9.81 si entonces ah no porque el otro término es despreciable es chico porque el omega es grande entonces o sea el omega es chico omega cru entonces pues es de órdenes obviamente inferior de a 0.0 algo claro el solo hecho y en principio la constante de gravedad de la tierra en este punto y en otra parte en otra latitud debería variar un poquito por el hecho de que ese término es distinto debido a que la posición r es distinta depende como la describamos en función de la latitud aparte de eso si queremos agregar también que la tierra no es una esfera perfecta sino que tiene distintas distintas perturbaciones que las masas de agua al moverse también cambian la aceleración de gravedad local se empiezan a sumar un montón de efectos que puede hacer todo esto muy complicado pero a nivel de precisión uno tiene que calcular eso y también la gente que hace modelaciones para estudiar para poder tener la red de GPS funcionando tiene que considerar todas las perturbaciones gravitacionales como cambiar los tiempos dentro de los de los relojes atómicos que llevan los GPS etcétera tiene que tomar en cuenta estas correcciones son orden cero para lo que tienen que considerar ellos para hacer ese tipo de análisis ya entonces este es el primer caso un objeto sobre una balanza y queremos pesar entonces vamos a tener una constante gravedad efectiva y lo bueno es que el F que es la fuerza normal de la mesa tiene que contrarrestarlo si no nuestra tasa atravesaría la mesa o saldría volando hacia arriba o se movería para el lado muy bien entonces si ahora aterrizamos esto ya que el marco de referencia que podemos estar considerando puede ser no natural a nuestro a nuestro interés al que me refiero con esto imagínense que estamos vamos a hacer un corte de la tierra estamos así esa es la tierra y nosotros pusimos un marco de referencia que gira con la tierra ahí está el centro de la tierra y digamos que ese punto es lo que sería Itongo y este sería Catongo porque está orientado con el Ómega para alguien que está Ecuador súper bien para arriba es seguir la dirección Itongo para alguien que está en el Polo ya me cambia que es para arriba porque ya no es la dirección Itongo es la dirección Catongo y para alguien que esté en Antofagasta el para arriba es una combinación de Catongo e Itongo entonces aunque el marco de referencia está muy bonito en el centro de la tierra y gira con el centro de la tierra del punto de vista de describir el movimiento de algo que esté aquí es un poquito no es muy adecuado entonces tenemos que usar lo que son las coordenadas el sistema de referencia de coordenadas esféricas ya que es más natural al describir el movimiento del objeto o sea tenemos el vector retongo que es el que nos va a indicar la altura que está relacionado con lo que nosotros podríamos llamar la altura de donde se encuentra el objeto y los vectores teta tongo y fitongo que nos estarían relacionando con la latitud y la longitud que lo queramos depende como lo quieran definir cuál es cuál ya entonces en ese contexto tenemos vamos a escribir nuestras ecuaciones nuestra fuerza de gravedad neta en el contexto de las coordenadas esféricas entonces lo que nosotros conocemos como velocidad angular que es básicamente la velocidad angular terrestre por k tongo en coordenadas esféricas sería la velocidad angular coseno de teta donde teta lo medimos desde el polo norte hacia abajo hacia el polo sur en r tongo en altura menos seno de teta por teta tongo eso quiere decir que para alguien que esté parado aquí donde para él hacia allá hacia arriba y hacia allá hacia el norte el hecho de que la velocidad angular apunte en z para él la velocidad angular apunta oblicuo a donde se encuentra eso es lo que está no está diciendo las coordenadas esféricas que lo que yo digo que es para sabemos que si para allá al norte la tierra gira así pero dependiendo a donde me encuentre lo que yo estoy describiendo como para donde es el norte va a ir cambiando si está justo el polo norte el polo norte apunta hacia arriba pero a medida que me estoy alejando el polo norte el vector velocidad angular va a ir cambiando dependiendo de la latitud o sea para alguien que esté acá apuntando también hacia el norte en Antofagasta el vector velocidad angular de hecho apunta hacia abajo del horizonte entonces vamos a estar por eso es importante el hecho de que ahora estamos haciendo más que el marco de referencia rotante estamos haciendo el marco de referencia localmente donde tenemos el arriba abajo arriba norte sur este oeste dado por las coordenadas esféricas ya entonces eso nos va a estar diciendo lo que es el vector velocidad angular y nuestro vector posición en este caso como solamente el objeto está parado sobre la superficie de la tierra va a tener que su distancia al centro va a ser el radio terrestre y va a estar orientado según el vector r-tomo que va a depender del ángulo phi y del ángulo teta dependiendo de donde nos encontremos en el planeta ya o sea si nos encontramos en el polo norte teta va a ser cero y phi le da lo mismo y si nos encontramos en el ecuador teta va a ser pi medios y phi va a depender de donde nos encontremos si estamos en ecuador no sé va a ser un cierto valor si estamos en china va a ser otro valor porque vamos a estar apuntando en distintos puntos de la tierra entonces la fuerza de aceleración neta que básicamente en esta fórmula se ve bastante bonita bastante compacta si la transcribimos al marco de referencia de coordenadas esféricas donde la regla para las coordenadas esféricas lo que es unitario es que r-tongo cruz-teta-tongo igual phi-tongo y permutaciones cíclicas nos va a indicar que la aceleración de gravedad va a ser menos g por la masa de la tierra partido por el radio terrestre cuadrado menos una contribución de la velocidad angular de la tierra por seno cuadrado de teta en r-tongo eso quiere decir que la aceleración de gravedad tiene una componente aparte de la gravedad probablemente tal una componente proporcionada a la velocidad angular al cuadrado que apunta hacia arriba en este caso entre más rápido girase la tierra radialmente tenderíamos a querer salir hacia afuera hacia arriba y además tenemos una componente que depende de teta-tongo o sea aparte de que la fuerza normal no está diciendo que la tasa se quiere salir hacia afuera debido a la velocidad angular también se quiere mover en la división tetatongo se quiere ir o hacia el sur o hacia el norte porque está relacionado con tetatongo tetatongo el ángulo está apuntando en la división entre polo norte y polo sur entonces tenemos una contribución debido a también que si estamos y en este caso más o menos dependerá del valor de seno de teta y de coseno de teta pero dependiendo de teta o sea si estamos acá estamos parados en este punto del espacio tenemos una contribución que nos quiere hacer que la tasa salga volando hacia el exterior pero por otro lado tenemos un término que nos está diciendo que la tasa se quiere mover hacia allá por ejemplo se quiere ir a los bordes o sea a los bordes hacia el ecuador lo mismo arriba si hiciéramos el cálculo con un teta de acá arriba saldría que se quiere ir hacia afuera que básicamente lo que ocurre es que estamos porque estamos ligados a la tierra gravitacionalmente entonces nos queremos nos vamos a ir a mover hacia el lugar donde tenemos máximo momento angular por decirlo así queremos ir hacia donde también si es que la tierra se moviera más rápida tendería a aplanarse y el ecuador estaría con un radio un poquizo más largo que en los polos el efecto de achatamiento entonces todo eso simplemente porque estamos en un marco de referencia y la fuerza que actúan nosotros solamente las fundamentales sino que son las de los marcos de referencia como estoy en un círculo normalito donde estas cosas están y me alejo mi rapidez angular aumenta pero la rapidez angular se mantiene igual tu velocidad tu velocidad lineal es la que aumenta la tangencial entonces ¿cuándo ese término va a escuchar? porque me estoy intentando y intentan pensar para qué podría servir ese término porque digo ya la estación espacial internacional está re lejos da lo mismo porque si esto se está viendo aquí con que solamente haya tocado un segundo esta cosa ya tiene por lo tanto todos son igual no tengo la estación espacial internacional ya tengo una cosa pero la estación espacial internacional está en caída libre no dije nada o sea en ese sentido pasaría algo parecido que los términos de cancelación de fuerza de gravedad también es como si la estación espacial estuviera tocando no 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 me estoy intentando de dar en algún momento que esta cosa del cielo porque si no no sirve nada y le vamos a hacer es que si imagínate que tú eres tú eres imagínate que estás considerando las masas de agua ya y que están sobre sobre distribuidos desde el polo norte polo sur hasta el ecuador esto nos está diciendo que la fuerza de gravedad que siente el agua más cerca al polo está básicamente controlada por por este término y te va acercando el ecuador te va a atender si el agua se quiere ir hacia el ecuador entonces ese daría una implicación hacia donde se tiene que ver el agua por ejemplo entonces la profundidad promedio del mar es más alta en el ecuador no necesariamente pero si pero si el hecho de que si a la tierra tú la detuvieses de su velocidad angular si no me acuerdo bien no tendrías océano en el ecuador sería una masa de tierra porque el agua se distribuiría hacia los polos o sea digamos que hay más agua en torno al ecuador hay más agua en torno al ecuador que en el caso de que la tierra no estuvieras girando los océanos estaríamos desconectados los océanos esa es como la diferencia entre un caso y el otro pero claro todo el sistema a nivel del agua y de la atmósfera son sistemas dinámicos que están en equilibrio dentro de las fuerzas que lo están afectando entonces tienden como a hacer de la misma manera ya siguiente caso que este sí que es complicado de resolver ustedes lo pueden ver en el mismo FETER que el FETER básicamente lo resuelve haciendo aproximación tras aproximación y tras aproximación yo aquí solamente se los quiero dejar planteado para que vean si es que pueden resolverlo analíticamente completo o sea más que analíticamente completo yo diría numéricamente pero considerando todos los términos que deberían considerar entonces en este caso vamos a considerar un objeto que está cayendo en la superficie terrestre simplemente lo tenemos como las llaves lo subo un metro y lo dejo caer como qué efectos terminan cambiando lo que nosotros esperamos de que la llave caiga en línea recta claramente la línea va a caer la llave va a caer en línea recta a esta escala a un metro pero va a haber una pequeña perturbación debido a que la tierra va girando una vez que no va a ser una línea recta perfecta claro desde el punto de vista práctico nuestra incerteza en soltar la llave da lo mismo con toda la contribución que tendría la fuerza de Coriolis en este caso pero desde el punto de vista de la matemática detrás y de la ecuación de movimiento como de nuevo partimos con la misma ecuación de movimiento simplemente que ahora el término de que era una F curvilínea que era la fuerza normal en el caso anterior ahora no existe porque está en caída libre está caída libre y nosotros estamos viendo cómo se ve esa caída libre desde la Tierra entonces también tenemos la fuerza de gravedad el término del hecho que la Tierra está rotando y también tenemos que considerar ahora sí el efecto de Coriolis porque el objeto va a estar moviendo antes no se estaba moviendo el objeto y por lo tanto los términos que eran dinámicos como la aceleración y la velocidad eran cero ahora aparecen y vamos a tener una ecuación de movimiento que tendríamos que resolver para esas variables entonces aquí tenemos que por un lado como estamos sobre la superficie y lo vamos a estar dejando caer un metro una altura H que es despreciable con respecto al radio terrestre básicamente nuestro vector R es casi R por P R por R sin ese tonco aquí tenés ese tonco ya básicamente no estamos cambiando la altura de una gran manera perturbativamente es básicamente el R o sea formalmente sería R más H pero si H es muy chico en comparación a S es básicamente R pero la velocidad le da lo mismo el factor este que es constante o sea la velocidad sí puede ser grande y la aceleración también el R podemos despreciar el hecho de que cambia en tamaño porque va a ser siempre en torno al radio terrestre pero el otro término no entonces eso nos va a ayudar de que el G ya lo conocemos de antes lo acabamos de calcular que está acá y por lo tanto tendríamos que agregar los términos de Coriolis y para esto la ecuación de movimiento que nos define el movimiento de algo que está en caída vertical o sea de una altura H al suelo está dado por la aceleración en nuestro marco de referencia terrestre por el G neto el G efectivo que el que calculamos antes y el término asociado a la fuerza de Coriolis que depende de la velocidad ahora resolver esto es analíticamente complicado porque tienen que considerar distintos aspectos por ejemplo si nos centramos en el marco de referencia esférico ya que para nosotros nosotros vamos a dejar caer la llave de una altura para nosotros esto es nuestro marco de referencia cartesiano pero esto está parado sobre la esfera de la Tierra entonces el vector R perdón el vector R que básicamente va a ser R por R tongo es la velocidad va a tener componente en todos sus distintos aspectos o sea va a tener el R punto R tongo más R por R tongo punto y por otro lado la aceleración va a estar asociado con las segundas derivadas de esto R tongo más 2 R punto R tongo punto más R R theta punto donde estas cantidades las tongo punto y las tongo dos puntos van a ser combinaciones lineales de R theta tongo y phi tongo lo cual va a ser que nuestra ecuación de movimiento que básicamente son R dos puntos G menos omega y esto que está acá van a ser un sistema acoplado de tres ecuaciones aunque al ser de tres ecuaciones no sé si pongo así al ser de tres ecuaciones en tres dimensiones o sea entre el vector unitario R tongo theta tongo y phi tongo lo bueno es que estamos considerando el caso de que estamos cayendo ah no eso no que estamos cayendo directamente entonces en principio muchas de esas ecuaciones van a estar acopladas unas con otras ya lo pueden más o menos anticipar en este caso que si se acuerdan G G vector es básicamente una componente radial más una componente en theta tongo lo que calculamos antes y por otro lado omega cruz R punto es básicamente una combinación de eso era omega coseno de theta R tongo menos seno de theta theta tongo producto cruz R punto y R punto está acá arriba que está relacionado con eso que está ahí R punto R tongo cruz R R tongo punto se hacen los productos cruz etcétera 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 vamos a tener componentes que dependan o sea por ejemplo este que está acá S con S desaparece y aparece S y va a estar relacionado con con phi punto entonces va a aparecer un término que va a estar controlando el término phi punto o phi asociado a la componente ese término que está aquí va a estar relacionado con esa combinación que está acá después este que está acá hay que ver cómo se descomponen sus otras componentes para ver cómo se descompone y así le van a quedar tres ecuaciones una para R tongo una para teta tongo y otra para phi tongo el punto es que uno puede resolverlo aproximadamente y ahí uno perturbativamente perdón que significa tomar como primera solución la solución que conocemos que el objeto cae en línea recta con una velocidad de aceleración gt donde g no tiene nada que ver con la velocidad angular simplemente el g sin el término angular solamente el de la fuerza de gravedad y sobre esa solución hacer un término perturbativo despreciando de que cuando digamos omega cuadrado lo podemos hacer cero despreciamos el término y así uno empieza a iterar para tratar de corregir va a aparecer un término de deflexión que es proporcional a la altura y el tiempo que es relativamente pequeño para un objeto que está a un metro pero si lo lanzan de 10 kilómetros o 20 kilómetros más o menos ya habría un término más una deflexión más grande y claramente si lo lanzan de la altura que está el espacio espacial estación espacial internacional perdón claramente sería una deflexión gigante dependiendo de donde lo lancen el objeto porque sea como sea lo estamos lanzando a una altura h pero esa altura h el objeto está pegado en nuestro marco referencia o sea está quieto con respecto a la tierra entre más lejos significa que tiene una velocidad tangencial más grande entonces eso significa que eventualmente podría dar una vuelta a la tierra y caer no ahí no funciona hay que hacer todo el término muy bien entonces el último término porque yo creo que ya entre la hora y la hora hablo y hable y va pasando el tiempo el hecho de también tratar de resolver el problema si es que nuestro objeto simplemente se mueve horizontalmente sobre la tierra sobre la superficie de la tierra este problema de nuevo es un problema medio difícil de resolver por el hecho de que ya no son como las ecuaciones de movimiento clásicas que vemos en otros cursos donde la aceleración depende o de la posición o no depende de la posición básicamente y se puede integrar acá al depender de la velocidad ya tiene otros términos bueno en el caso del movimiento de un objeto sobre la superficie terrestre vamos a tener que nuestra ecuación simplemente la fuerza normal se va a cancelar con el G de gravedad de tal manera que no tenemos el efecto del término que lo habían visto antes este que está acá va a desaparecer ese término solamente nos va a quedar con los efectos de la fuerza de Coriolis eso quiere decir que cuando estamos sobre la superficie terrestre caminando estamos sintiendo los términos de Coriolis siempre son pequeños la idea después es hacer el problema de un proyectil se está lanzando donde el movimiento es parabólico bueno parabólico si es que tuvieramos plano pero no va a estar plano porque va a ser sobre una esfera el movimiento de un proyectil que va a sentir Coriolis y aparte la deflexión porque se está alejando del radio está subiendo se está alejando el centro de la Tierra parece que de nuevo con la misma duda que ya le he hecho dos veces Coriolis cuando se aplica cuando estoy anclado físicamente Coriolis está siempre siempre solamente porque el marco de referencia que está dentro de la Tierra está girando Coriolis y porque antes en dos ejercicios anterior anterior lo estresó porque era un problema de estamos en equilibrio estático nuestro objeto nos está moviendo en el marco de referencia porque habíamos dejado la tasa encima de la mesa tiene velocidad cero está diciendo que este vuestro estaría moviéndose a la izquierda pero por flexión no bueno una cosa así pues te está diciendo que Coriolis está indicando de que esta cosa está moviendo en un teta ¿no? en este caso dependiendo para donde nos movamos para donde nos va a afectar Coriolis si nos movemos hacia el norte sentiríamos una fuerza hacia el este hacia el este en este caso si nos movemos hacia allá sentimos una fuerza hacia allá que es lo que le pasa al aire cuando el aire se va a las zonas de baja presión porque lo mismo que estamos viéndote con el G le va a pasar al aire el aire va a tender en cierto aspecto a moverse hacia el ecuador y al moverse hacia el ecuador se va a mover hacia el este si es que viene del sur claro moviéndose hacia el norte y van a empezar a formarse los ciclones los turbulencias en un sentido y mientras el aire que está en la zona norte en el hemisferio norte quiere venir hacia el ecuador y va a empezar a girar hacia el otro lado y se forman que los tornados claro los huracanes del hemisferio norte giran en la forma distinta y que los ciclones que son no me acuerdo como se llaman los huracanes no si los tornados se producen por Coriolis o sea el giro está relacionado con Coriolis o sea el tornado está básicamente relacionado porque tiene una zona del mar que está caliente y una zona fría y empieza a formarse pero aparte el movimiento de nubes está relacionado con Coriolis pero el cuerpo de estado lo tiene en el equilibrio está listo porque no se considera Coriolis por ejemplo si soy un observador que está fuera de la tierra mirándolo yo estaría viendo que el objeto estaría moviéndose en el vehículo que va a estar tirando claro entonces si está fuera de la tierra tú ves la tierra girar tú verías que el objeto está haciendo así claro y ahí como tú estás en un marco de referencia inercial tú ves ah claro obvio está pegado a la tierra y aparte tiene movimiento tangencial se mueve en un movimiento circular donde tiene la fuerza centrífica para el que está afuera te mete adentro y de repente si es muy rápido empieza como en no sé en qué película como que en un vaso con agua y el agua empieza porque está pasando algo así está empezando a rotar el agua se empieza a girar entonces si algo está girando junto con la rotación de la tierra o sea que está fijo con la rotación de la tierra Corioli no le afecta porque no está moviéndose exacto o sea si tuviera una nube que por algún motivo se está moviendo exactamente con la velocidad de la tierra va a tener el efecto de Corioli si se mueve un poco más rápido un poco más lento el río se bajo el efecto de Corioli es la dirección que corresponde y va a ser proporcional la velocidad si la nube se mueve rápido más efecto de Corioli si se mueve lento menos efecto de Corioli o sea se mueve lento significa si está estático entonces pero ese r punto ah pues r vector punto por lo tanto depende ya de la velocidad entonces en el caso de un movimiento sobre la superficie nosotros ya vamos a tener restringido lo que son el r punto el r punto no la velocidad vectorial sino que la magnitud del vector r que quiere decir que r punto es cero y r 2 punto es cero también que en el sentido de que no vamos ni subir en altitud ni bajar en altitud ni nada nos mantenemos a la misma distancia del centro pero nos estamos moviendo a través por la superficie de la esfera en este caso si nos vamos hacia el norte sentimos una fuerza hacia el este si nos movemos hacia el sur vamos a sentir una fuerza hacia el oeste que va disminuyendo a medida que nos acercamos al polo en el polo no tenemos ese aspecto y eso o sea en el sentido de cuando lo típico que si uno quisiese hacer el problema completo de que tiene la tierra y quiere lanzar algo desde un lado a otro que oficialmente sería como un movimiento parabólico que uno podría calcular con física de mecánica newtoniana del curso de mecánica newtoniana en este caso sería que lo que lance va a sentir un efecto y no necesariamente va a caer donde pensaba que iba a caer solamente por lanzarlo tendría que lanzar un poco más el otro claro hay que hacer las correcciones pertinentes y eso va a depender en qué parte del planeta se encuentre no es lo mismo lanzarlo del polo que del ecuador ni de ninguna parte ya entonces y con esto vamos a cerrar este capítulo porque todavía nos queda ver la parte que están relacionada con lagangiano gemintoniano y etcétera etcétera que son las partes más cruciales en ciertos aspectos de la mecánica o sea que tienen componentes más de propiedades de la mecánica en sí y claro les vamos a dejar como tarea dos problemas uno porque yo ya estuve viéndolo el péndulo de Foucault y me di cuenta que tratar de explicarle el péndulo de Foucault sin que ustedes escriban el péndulo de Foucault no tiene mucho sentido o sea en cierta manera para que entiendan el péndulo de Foucault lo tienen que calcular ustedes tienen que vivir el péndulo de Foucault para entender lo que es el péndulo de Foucault porque ahora la fuerza externa es la tensión de la cuerda pero ya no es un péndulo donde ustedes lo ponen en una dimensión y el objeto se mueve así sino que ahora se va a mover en tres dimensiones va a ser un péndulo que se puede mover aparte de mover la oscilación va a poder moverse hacia los lados básicamente cuando uno tiene puede moverse así así en todos los movimientos a eso me refiero con que tienen que vivir el péndulo de Foucault porque les va a obligar a practicar todas estas cosas que están acá que estamos viendo aquí ya y lo otro es lo del teorema del arte que es lo que les estaba comentando del hecho de tener una velocidad angular en forma se parece de una forma muy parecida a lo que ocurre con con la fuerza bueno con la fuerza de Lorenz que implica tener un campo magnético cruz-velocidad que en este otro caso era velocidad angular cruz-velocidad lineal y como eso se puede relacionar con lo que estábamos viendo antes muy bien y eso y eso por hoy día recuerden mañana tarea me tienen que entregar y después de y después la otra semana tenemos la prueba el miércoles capítulo 1 y 2 o sea con esto último ¿esto igual? sí porque esto es el capítulo 2 del FETER del FETER y VALECA y ya mañana vamos a empezar con los lagrangianos con la mecánica lagrangiana que esa es una mecánica eso no entra eso va a ser para las otras pruebas y para las tareas siguientes no muy bien si tienen dudas preguntas voy a parar la grabación a ver qué pasó aquí con la grabación porque va a poner un volumen a Rodrigo por si quieras ¿qué pasa si no se graba un niño? no sé ¿qué va a pasar? ¿la prueba? ¿qué pasa si no? no me hagas un hombre no me hagas un hombre si no